Ya está con nosotros mi querido amigo Marcelo Faniego, Brand Manager de Sueñolar. ¿Cómo estás querido Marce? Bienvenido. Lucas, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás señorita? En nueva que está reemplazando a Meli. Sí. Meli, saludo ahí que está disfrutando en Buenos Aires. Entonces nosotros estamos aquí. Súper bien. Bueno, realmente todos los meses, así como bien decís, nosotros estamos buscando darle a nuestros clientes un beneficio más, una ventaja para renovar el hogar. Y bueno, estamos llegando a la temporada donde vienen los familiares a visitarnos, donde nosotros vamos a visitar a los familiares. Hay que darle un buen descanso a la gente, ¿verdad? Sin duda. Qué mejor momento que aprovechar este octubre donde vamos a estar. Más que con descuentos, para mí lo más importante a destacar es que tenemos la financiación propia y hasta 10 cuotas sin intereses con todo lo que tenga que ver sin ninguna entidad bancaria. O sea, te vas, solicitas tu crédito y tenés 10 cuotas sin intereses en todo lo que tengan que ver los productos nacionales. Eso es clave. Y lo más importante es que pagas tu primera cuota a los 30 días. O sea, te puede ir el 24 del mes, donde ya no hay nada de plata, y pedís un somier, renovar tu cama, renovar tu living, renovar ese comedor que está en el quincho, que ya no le podemos invitar a los perros a comer un asado ahí porque realmente se caen todos. Bueno, llevas cualquiera de nuestros productos, 10 cuotas sin intereses, y recién cuando cobras y tenés dinero, pum, haces tu primer pago. El siguiente mes recién me voy a hacer tu primer pago. Buenísimo. Yo decía, y creo que sí, nos vamos a adentrar obviamente en el Black Friday, pero todas las promociones que tuvimos durante el año, yo creo que es el año, sinceramente, el año donde mayor cantidad de promociones tuvimos en Sueñolar. En todo sentido, hablo en todo sentido, línea nacional, línea internacional, en somieres, en livings, en comedores, porque hoy día también tenemos que mencionar esto, porque anteriormente Marce, no acordábamos, bueno, Sueñolar era como que te vas y renovas tu somier. Hoy día en Sueñolar vos encontrás de todo. O sea, todo lo que vos necesites para tu casa vos encontrás en Sueñolar. Y justamente estamos diciendo fuera del aire que, ¿qué es lo que más se vende en Sueñolar? Vos mismo dijiste que se vende todo. Se vende todo y, bueno, hoy la ventaja es que también tenemos electrodomésticos y eso hace que, bueno, vos te independizás. Justamente estaba hablando con un amigo hace poco y me dice, Marce, ¿de dónde me recomendás comprar mis cosas? Le dije, no, es porque trabajé en Sueñolar. Le dije, pero, man, anda y compra todo de nosotros y tenés otra vez 10 cubotas y vas pagando cubotas, pero ya pagas completo, ya sacás tu tele, ya sacás tu living, ya sacás tu comedor, ya sacás tu cama, o sea, equipas tu casa. Hay un que va otro electrodoméstico. Claro, tenés ahí microondas, heladera, todo. Entonces ya tenés un combo completo y un pago mensual. Es mucho más sencillo que estar pagando acá, allá y así. Claro, bueno, lo que sí con este Black Friday y ahora durante esta promoción tenemos, acá tengo, 45% de descuento más 10 cuotas sin intereses en somieres, livings y muebles nacionales. Es así. Así mismo. Pero la gran pistola, porque si vamos a ir al 45%, hermano, es que vos estás pagando la mitad. Claro. Y otra vez en cuota. Así mismo. Imagínate que ahora venimos del Cyber Day, que fue ayer o anteayer. Sí. Bueno, ahí estábamos con 50. Entonces, toda la gente que no pudo aprovechar el Cyber Day tiene otra vez una posibilidad ahora con lo que viene. Y bueno, nosotros siempre tiramos una sorpresita para el final, así que a fines de mes vamos a estar contándole. Viene una sorpresita más y bueno, en diciembre vienen más cosas. Realmente, como le digo, le damos todo el año a nuestros clientes la posibilidad de renovar ese buen descanso, tener esa comodidad de nuestros productos del living, que realmente son espectaculares. Y todo lo que tenga que ver con comedores, ¿verdad? Porque realmente siento que son cosas que muchas veces lo dejamos de lado y descuidamos un chiqui porque de repente no estamos mucho en la casa. O bueno, decir, ya tengo, ¿para qué voy a cambiar? Si está bien, voy a retapizar nomás. Realmente son cosas que hay que cuidar. Porque en la comodidad es, ya que estamos poco en la casa, es importante, ¿verdad? Dormir bien, por más de que estemos pocas horas durmiendo o no podamos dormir mucho, es importante ese buen descanso, que sea cinco o seis horas, descansar bien es clave. Lo mismo que, no sé, estar viendo la tele, es importante tener un buen sofá para sentarse, estar cómodo, porque realmente son pocos los momentos que estás y tienen que ser momentos de calidad. Totalmente. Y ese momento cuando tenés, o sea, ese momento cuando tenés y tenés un poco de tiempo. Ponerle que vos no trabajes sábado y cuando te abraza tu cama y te levantas solamente porque ya, no sé, porque ya tenés que almorzar, tenés la obligación de tener que almorzar y después volvés al sobre. Así mismo. Eso es lo mejor. Porque viste que hay veces, y yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez, qué sé yo, y que tu cama por ahí no es muy incómoda, entonces preferí levantarte, no, porque tu cama te juega en contra. Totalmente. Bueno, con soñalar no pasa eso. Con soñalar no pasa eso y bueno, en la vida, porque siempre nos asocian mucho con soñar, les voy a contar una anécdota con lo que tiene que ver con living. Yo me compré un sofá porque viví en un departamento y quería cambiar el sofá ya de mi casa, ya realmente estaba bastante golpeadito, los perros hicieron un hueco. Entonces tuve que renovar el sofá y realmente disfruto de esos momentos estando en el sofá. No miento porque a mí me encanta sentarme los sábados a la mañana a prepararme y me siento ya ahí hasta el mediodía como esos entes viendo tele. Entonces disfruto de esos momentos. Y te quedas dormido si no tienes el sofá. No, hay mejor cosa porque la otra vez cuando habíamos ido, fuimos allá a sueñolar sobre la ruta tras Chaco y había un sofá frente al shopping. Había un sofá hermano que ese sofá vos podés hacer de cama, o sea no hay nada mejor que vos en tu sofá puedas utilizar también como cama, o sea vos tenés tu cama, todo perfecto, pero viendo la tele, viendo el sofá, viendo el fútbol, te quedas planchado. Lo máximo. Sí, como me ha pasado últimamente en los partidos guaraní, te quedas dormido. Con la limpia ni hablo yo. Cambié de canal. Ni hablo, me voy a dormir no vaya. Bueno, también con productos importados tenemos 20% de descuento. 20% de descuento con importados, que realmente eso lo encuentran en todas las que son las grandes tiendas. De igual manera pueden solicitar cuáles son los productos importados a través de nuestras redes sociales. Vamos subiendo constantemente y también pueden escribirnos al WhatsApp. Entonces, aparte de eso, tenemos accesorios y demás. La gente muchas veces me dice, Marce, yo no sé todo lo que tienen. Digo, yo tampoco. No te miento. No, cierto. Hay demasiadas cosas, tenemos muchísimos productos. Porque realmente pensamos que cada persona se merece un producto específico, algo que no sea tan homogéneo, o sea que haya diversidad para todos. Entonces, eso es lo que siempre estamos innovando, lanzando nuevos productos, lanzando nuevos Zomier, todo. Pero la última vez que fuimos, vela y eso compramos. O sea, así es. Totalmente. Hay todo, hay todo. Bueno, entonces, creo, y no hay mejor sensación, no hay mejor sensación cuando el camión de sueñolar llega a tu casa. Tera. Es así que, hermano, vos esperás, 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 esperás. Estás esperando, estás pescando ya una hora antes de que te marcaron la llegada. Y cuando llegas, tera. Esa sensación realmente. Es. Leemos los mensajes que vienen a la gente. Es el momento cuando el camión de sueñolar llega a tera. Por favor. Y después, ¿dónde metes tus zomieres, tonto? Tenemos todas las sensaciones. Pero eso es lo bueno también, hay que felicitar, porque los muchachos, los muchachos que te llevan, hermano, ellos son magos. Ingenieros. Ingenieros son. Ingenieros. Che, y tenés que meter tus zomieres acá, y tu puertita, así, medio metro. Y cómo, no, los muchachos se arreglan. De alguna manera te van a meter. O sea, segundo piso por una ventana. Y te meten igual. Totalmente. Una cosa de loco. Impresionante. Impresionante. Pero bueno, básicamente eso, estamos con el Black Friday hasta el 31. Ok. O sea, ¿comienza hoy? No, arrancamos, arrancamos, hicimos una pausa con el Cyber Day. Sí. Y bueno, ahora lo que hacemos es continuar con el Black Friday, y como les dije, a mediados, a finales de mes, vamos a tener una sorpresita más para nuestros clientes. Pero de momento, les invitamos a todos que vayan, porque realmente son 10 cubotas sin intereses, con nuestra financiación. Que eso es clave, porque muchas veces me dicen, Marce, pero yo no tengo tarjeta Itaú, yo no tengo tarjeta familiar, yo no tengo ninguna tarjeta. Exacto. Pero quiero, quiero mis cubotas sin intereses, quiero la practicidad de pagar así con ustedes nomás, ¿qué puedo hacer? Y te vas a solicitar tu crédito y listo. ¿Financiación propia? Financiación propia, como cualquier casa comercial. Realmente no nos piden nada más ni nada menos. Directo, directo. Bueno, querido amigo, las redes sociales de Sueñolar siempre están recontra full, la página web también, o sea, completo. Y además, uno se tiene que ir preparando también para todas las sorpresas que vienen ahora a fin de noviembre, y después ya diciembre, hermano, después ya, ahí ya tiramos Sueñolar por la ventana. Así mismo, ese último mes, porque van a venir con todo, y ahí la gente ya va a tener a Vinaldo. Y de verdad, nosotros los paraguayos que nos encanta estar en el patio y compartir, van a venir cosas para todos. Ah, buenísimo. Para esa época te pido encarecidamente ya que no vengas a este boliche, que nosotros vayamos, ¿ok? Está, me gusta, me gusta. Que nosotros vayamos. Ahí la productora te está escuchando. Sí. Quiero que eso quede que por escrito eso. Me gustaría que nosotros vayamos, ¿ok? Porque ahí es lo que vos te... Ahí da gusto. Claro, porque siempre yo, y siempre digo... Y probar, probar. Uno se fija todo en la web y demás, y que está bueno, está bueno porque vos tenés todos los productos en la web, tenés en las redes sociales, etcétera, etcétera. Pero esa sensación de ir y de ver todos los productos y de probar, de sentar, de acostar, todo lo que vos quieras... Es otra experiencia. Y hay muchas veces que también uno va a ponerle, yo quiero cambiar mi somier, yo voy a buscar mi somier, pero vos vas y encontraste a la pelota, mirá por lo que es esta cabecera, che, mirá por lo que es esta mesita de luz, che, mirá, me hace falta... Y ahí vos encontrás, y como los precios son tan buenos, vos decís, no, hermano, me llevo nomás ya esto también, ¿entendés? En diciembre, diciembre de Casa Matriz, estadísticamente les cuento de que personas que se van a hacer algún programa ahí, yo automáticamente recibo un mensaje en menos de 24 horas preguntándome por algo. Sí, obvio. ¿Te acuerdas que estábamos caminando ahí cerca y probé eso? ¿Me puedes pasar en un asesor? Y así estamos. No hay dudas de eso. Estadísticamente les cuento de que pasa. No hay dudas. Así que en Casa Matriz vamos a hacer el próximo programa, prepárense. Hermoso, hermoso. Van a probar todo ahí. Gracias, querido amigo, por la visita. A vos, Lucas, y bueno, les espero a todos hasta el 31 Black Friday, y bueno, después tenemos sorpresitas a fin de mes. Hermoso, 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 nuestro querido amigo Marcelo Faneo, gran olimpista. Gran olimpista. O al pelo me dice, DJ Cristo, ¿verdad? Bueno, ha pasado por aquí, un abrazo enorme para toda la gran, enorme familia de Sueño Lar también. Nosotros continuamos, DJ Cristo, ya venimos en un ratito. ¡Gracias! ¡Gracias!